Bueno, gracias Román, gracias a todos por invitarme. No tiene nada que ver, pero cuando entráis, vosotros no os véis de aquí, pero parecéis lemmings que no os véis a ninguna parte. La verdad es que mola veros entrar. Bueno, antes de nada, a ver, miro el tiempo. Vale, no tiene nada que ver. Me gustaría decir que no estoy nervioso, pero iba a ser mentira. ¿A qué voy a decir? Y mira que uno, después de tantas cosas, me siento así, rollo, como un chiquillo pequeño cuando está en el par del colegio comiendo tierra. Ahora, pues ya sabéis que los bares de los críos pequeños comen tierra. No tomamos de caña, ellos comen tierra, cuando se jode el cuerpo como quiere. Y te miren a chiquillas así como hormiguitas por el cuerpo, ¿verdad? Bueno, tiene nada que ver. Empiezo. Antes de empezar, encuesta rápida. Y yo sé que estáis sobando porque estáis preocupados porque seguimos sin presidente. ¿Vale? Tengo claro que no habéis dormido por eso. ¿Cuántos sabéis lo que es un broker? Levantad la mano, please. Broker... ¿Me estáis mintiendo? ¿No? ¿Y una cola de mensajería? ¿Cuántos sabéis lo que es? Vale. ¿Y para qué se usa esto? Esto ya me lo esperaba más. Vale, guay. Venga, empezamos. Bueno, un poquito de spam sobre mí. Ya sabéis, el burro delante para que no se espante, ¿verdad? Bueno, resumen. Organizo osarados y escribo herramientas de hacking. Fin. ¿Vale? ¿Has visto qué guay? Bueno, venga, he organizado la charla un poco rara así. Bueno, rollo capítulo. Me parece que tiene cinco, pero no os preocupéis que cada capítulo es relativamente corto. Además, lleva mucho dibujito, mucha animación. Desde que me hice el máster del universo de PowerPoint, verás que chulo. ¿Vale? Bueno, entonces, lo primero que voy a tratar de hacer es explicaros bien lo que es un broker, una cola de mensajería, aunque no vamos a escenar el broker, el concepto de qué es cada cosa y más importante, ¿para qué vale? Porque si no, os voy a enseñar aquí cosas y os voy a decir, me parece guay, pero con esto os pinto un sol. ¿Vale? Entonces, capítulo uno. Nuestros amigos, los brokers y las colas de mensajería. Venga, empecemos. ¿Qué es una cola de mensajería? Definición de la Wikipedia. La, bla, bla, puto rollo. Es decir, a mí me pones una chala, no lo veo ni de coña, vamos. Pero después, cuando veas que hay las Ls, queda guay. ¿Vale? Está ahí por eso. Bueno, una versión un poco más para humanos, aunque sé que en esta salen más bien pocos, pero bueno, yo lo pongo aquí. Queda bien. Una cola de mensajería será algo así más o menos como esto. Es decir, información entra en a FIFO, primero que entra, primero que sale, ¿verdad? Hay senders que pone ahí que meten información y por el otro lado, los receivers, que reciben y harán lo que consideren con ella. ¿Bien? Así un ejemplo un poco burdo, viene así como una cola al supermercado. ¿Vale? Hay una cola que empieza, con información, empieza a procesarse. ¿De acuerdo? Este es un supermercado guay, al final acabáis así como este tipo. No me había dado cuenta después de una semana con la foto, hasta que anoche mi novia me dijo que había, hay un esqueleto. Digo, ¡oh! Digo, menos mal que no es una... Bueno, no es una cita cosa. ¿Vale? Venga. Siguiente. ¿Qué es un broker? Más definición de Wikipedia. Joder, qué de puta madre, ¿verdad? No os preocupéis, no os voy a hacer que la leáis. La leí después si queréis, yo ni me la leería, pero yo no sé, queda guay. ¿Vale? Entonces, un broker, versión para friki, vamos a llamarlo así. Un broker, aquí podemos decir que es un sistema un poco más avanzado, ¿verdad? Que es un elemento intermedio en el que delegamos y gestiona la comunicación. ¿Verdad? Bueno, si a efectos prácticos viene a ser como un router, ¿vale? Coge cosas en un sitio y la lleva a otro. Y nos ponemos a, el ejemplo del carro de la compra es como la fila única del Carrefour. ¿Vale? Es decir, ya más simple, la son cubos, joder. ¿Vale? Venga, ya sabemos, fijaos, cola de uno, fila única del Carrefour. Joder, qué definición más a la suya, seamos una cola mensajera y un broker. ¿Guay? Bueno, entonces diréis, y eso está guay, ¿qué diferencia hay? Esto es una pera, una cebolla, no tengo ni puta idea. Bueno, muy, 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 muy a grandes rasgos. Es decir, voy a ir uno por uno, que, insisto, veis a qué da como está, en mi cadera como esté, diría, ¿qué mierda me estás contando? Pero lo tengo que decir para después que me entendáis. ¿Vale? Es decir, broker, centralizarlo, cola de mensajería, no. Una cola de mensajería, cada proceso tiene la suya. ¿Vale? Es decir, tolerancia a fallo, esto depende a quién le preguntéis. Un broker tiene menos tolerancia, por mucho alta disponibilidad que le pongamos, porque como se caiga, se jode la comunicación. Una cola de mensajería, es decir, está más distribuida, lo cual implica que en teoría deberá tener más tolerancia a fallo. Es decir, esto ya digo, esto depende de quién le preguntéis, es discutible. ¿Vale? Se lo arregla con un directorio que se llama de productores, rollo, una especie de DNS, podemos llamarlo, ¿vale? Es decir, yo lo pongo como una pega porque implica más complejidad. El broker nos permite hacer transformación de datos, porque todo esto va de transmitir información. Es decir, imagínate, enviamos información en formato, el broker puede hacer magia, sacarla en otro, o incluso hacer routing y cosas más avanzadas. La cola de mensajería, por defecto, no. ¿Vale? El broker es una pieza aparte, completamente desacoplada. Imaginaos pensar en el router, ¿vale? Y la cola de mensajería está integrada, propiamente dicha, en lo que es el proceso. Vale, ¿y la complejidad? El broker me vas a dejar de tener complejidad media. Si haces un apt-get install, tiene complejidad subnormal, es decir, ya más tonto no puede ser, pero vas a dejarlo, si lo queremos configurar bien y no darme trabajo, lo dejamos configurar seguridad media. ¿Vale? Y la cola de mensajería, además, siempre la son cubos. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Qué guay, ¿verdad? Ya sabemos lo que es una cola de mensajería. Vale. ¿Os habéis enterado que es una cola de mensajería y un broker? Si me decís que si me estáis mintiendo a la cara, vamos. Si de ahí me cuentan esto, digo, venga, vale, cuéntame más, porque no me he enterado de nada. Venga, entonces, bueno, ya sabemos quiénes son los amigos, ¿verdad? ¿Quién tiene un amigo? Venga, vamos a poner caras. Es decir, hay muchos brokers, muchas cola de mensajería, pero vamos a centrarnos en tres. ¿Por qué? Porque son open source y porque son los más usados. Hay muchísimos más, insisto, pero esto yo creo que son los más usados. Tenemos un Redis. ¿Cuántos conocéis Redis? Redis, 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 vale. Es decir, sabéis que Redis puede actuar de broker, de caché, de un montón de cosas, pues lo vemos más adelante. Rapid MQ, hecho en Erland, tiene un rendimiento del copón, es un broker puramente dicho, vale. Y 0MQ, que está caballo en tecola de mensajería, podemos hacer que actúe de broker, es una cosa un poco extraña, que se inventaron, pero se usa muchísimo, ¿vale? Aunque ya está la siguiente evolución que es dando MSG, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarlo, estos tres, que a Dios se usan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Venga. Vamos, rollo Goyo Jiménez, no sé si lo has visto alguna vez, cuando dice, no lo digo, lo hago, si no, os recomiendo, vais a verlo. Vamos a explicar, a efecto práctico, esto que significa. Esto es un ejemplito y vamos a ir escalando, ¿vale? A donde es la más complejidad. Venga, modelo simple de una página web que envía un correo electrónico. Más simple, fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un formulario, webmail, lo que queréis, webmail de la empresa, que todos sabemos que no lo usamos para nada personal, y más si tenemos capa del acceso por otro sitio, ¿verdad? Y tenemos una aplicación, que es el pack, que es la que envía el correo electrónico. Facilito. ¿Vale? Entonces, vamos a simular. ¿Qué pasa esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, estoy de fiesta con los colegas de por ahí y quieren enviarle una foto a través del webmail a alguien. Bueno, me cojo, hacemos un selfie, ¿verdad? Y, bueno, lo metemos en el correíto, y el correíto, ¿qué pasa? Llega al servidor, ¿verdad? Y abre una función que envía correo, tardar un tiempo, se conecta al servidor, del correo, deja mensaje, lo que queráis, se envía, y entonces recibimos la confirmación. Oye, se ha enviado el correo. Fácil, ¿verdad? Es decir, joder, se envía un puto correo. Entonces, ¿qué problemas tiene esto? Obvios. Es decir, el usuario, hasta que nos envía el correo en el servidor, ¿verdad? Tiene que estar esperando. Es decir, no, 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 esperando. Y, además, sabemos que a día de hoy la gente que estamos internando somos de culinquieto, como todo algo tarde más de tres segundos, te dan por saco, me a otro lado. ¿Vale? Entonces, no es vial hacer esto en el servidor. Entonces, siguiente capa, ¿qué hacemos? Joder, pues, si viene la capa, vamos a hacerlo con hilos. Lo primero que se nos puede ocurrir. Pues, bueno, vamos a lo mismo, cogemos, enviamos correos, ¿verdad? Y decimos, venga, vamos a enviar correo con un hilo. El correo se envía en background, mientras la confirmación se la envía al usuario. ¡Hostia, ya hemos conseguido lo que queríamos, asincronizar los dos extremos! Podemos pensar eso, pero, mmm, fallo. ¿Por qué? Porque fijaos que hay tantos correos, hilos como correos. Entonces, como llegue, tengamos una avalancha de usuarios, ¿qué puede pasar? Pues que nos empiezan a crear hilos sin control. Es decir, puede pasar esto, ¿verdad? Tienen que quedarse hilos, 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 más 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 hilos, ¿verdad? Y es muy probable que en un momento dado, todos esos hilos estén ejecutando a la vez en el servidor. Y por mucha máquina que tengamos, un número de hilos, si tiene un número límite, a nivel de hardware, etcétera, este tipo de cosas. Si hacéis esto, probablemente vuestro servidor dirá, ¿por qué me haces esto? Yo que sirvo correos como un jabato, ¿sabes? Si, no, ¿por qué? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que no es viable. Entonces, empezamos a meternos un poco más en arriba. Venga, vamos a cambiar este modelo a un modelo con broker. ¿Vale? Y vamos a ver dónde pijo, con perdón, entra aquí a jugar un broker. Fijaos, partimos del caso anterior y hacemos una pequeña transformación. ¿Veis? ¿Y dónde sale el otro? Estos efectos son cojonudos lo que hace el PowerPoint, ¿eh? ¿Vale? Metemos el broker de por medio, ¿vale? ¿Y qué significa cada una de estas rayitas? Bueno, fijaos, metemos el elemento intermedio, delegamos la comunicación en un broker, ¿verdad? Y tenemos un worker, ¿qué es un worker? Un proceso en batch, en background, que está todo el rato a la escucha, pendiente de que se den mi información, para hacer esa tarea que requiere tiempo, que no podemos esperar, que no deberá estar el usuario esperando. ¿Vale? Bastante lógico todo esto, ¿verdad? Pero, claro, necesitamos que alguien le envíe la información al worker de forma, poco a poco, de forma de la queriendo, sin saturar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, de todo esto, ¿quién se carga? ¿Se ha salido la animación? Vale. Se encarga el broker, ¿de acuerdo? Tiene un montón de mensajes, el broker internamente lo va almacenando y los va devolviendo poco a poco al worker conforme él los va pidiendo. Entonces, el envío del send mail es asíncrono completamente, se lo envías al broker. Y fijaos, es una mezcla entre el caso del hilo, pero bien dicho. Entonces, este caso de uso es uno de los más típicos para usar un broker cuando hacemos con procesos y demás. Fijaos, con esto ya tenemos resuelto el problema que hemos dicho antes. Hasta aquí todo lo entendemos. Fijaos qué chorra, ¿verdad? Fijaos, esto podemos dar otra vuelta de tuerca y en vez de un worker puedo meter dos. ¿Qué pasará? Pues exactamente lo mismo. Pero lo interesante de aquí es que el broker es el que se encarga de balancear y enviar toda la información a cada uno de los brokers. Por la política de gramos, un round robin, prioridades, la que más rabia nos dé. Pero el broker se encarga de hacer eso automágicamente por nosotros. Esto ya va molando, ¿verdad? ¿Ves? ¿Vale? Ya sabemos para qué vale un broker, ¿verdad? Al menos uno de los usos, no está mal, ¿verdad? Y ojo, y la última acción que podemos hacer es, queremos hacerlo esto, más escalable todavía, separamos. Máquina frontal web, máquina workers. ¿Veis? Es decir, ¿qué implica esto? Detalle importante, que el broker puede comunicarse en tres redes diferentes máquinas. Es decir, tiene un sistema de comunicación, probablemente estándar, TCP y IP, que envía información de un sitio a otro. Este es el escenario relativamente más complejo para que ya podemos escalarlo como queramos. ¿Veis? Y qué sencillito que es. Esto explicado así queda guay, pero después es, llevo un poco de chicha a montar, o tampoco demasiado, ¿vale? Ya sabemos enviar mail de forma síncrona. ¿Vale? Hemos aprendido. Venga. Esto os he dicho que los capítulos iban a ser cortitos. Capítulo 3. Que dice, si revelas tus secretos al viento, no culpes al viento que lo revela a los árboles. Esto queda guay en las frases estas que las dice alguien, pero ¿qué significan estos efectos prácticos? Significa que tienes un elemento intermediario, que es un broker, en el que le envías la información y tienes que confiar en que él la entregue bien, que eso probablemente lo hará bien, pero la entregue de forma segura. ¿Vale? Le estás contando tu secreto al broker. Entonces, ya tienes un punto más por ahí en el que puedes interceptar la comunicación y putear, así resumidas cuentas. ¿Vale? Entonces, broker inyección, que es lo que yo quería presentar, no lo busquéis, que no existe. ¿Me lo inventa yo? La palabra broker inyección. Ojo, que el ataque ya está inventado. Lo que me he inventado es el palabra. ¿Vale? De hecho, lo puse en el hotel en Wikipedia y me ha dado un correo. Oye, que esto no nos gusta. Bueno, después discutiré con ellos. ¿Vale? Entonces, ¿a qué me ha gustado quiero llamar broker inyección? Bueno, pues igual que existe un cross-site, un SQL, un LDA, un DLL inyección. Joder, ¿por qué no un broker MQ Inyección? ¿No? Quedamos con esto. Una definición. Esta de Wikipedia me la inventa yo porque me ha aparecido bien esta. ¿Vale? Mira qué guay. Además, si la pone así concursiva, parece que es más seria. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos o qué me gustaría llamar o definir broker inyección? A alterar, interceptar o modificar, ¿vale? Los sistemas de brokering y cola de mensajería, ¿de acuerdo? Y de esa forma, alterar la comunicación. Porque ellos, como dice ahí, son los facilitadores de que la información vaya de un sitio a otro. Es cierto, concepto guay. ¿Vale? Sí. Había que poner letras incursivas. ¿Vale? Entonces, visualmente hablando, lo que intentamos hacer... Vale, rollo lo para el espado. ¿Vale? Lo que intentamos hacer va a ser algo así. Primero nos centramos en esto, que es la comunicación. ¿Vale? Y fijaos lo que he dicho. Si de esa comunicación es un canal estándar de CPI, ¿vale? Que va para un lado y para otro. ¿Qué hay ahí? Pues, obviamente, ahí tenemos que transmitir la información. Fijaos que esto va de un frontal web donde más rabia os dé a algo que lo consume. Tenemos que enviar la información en un sitio en una forma que el receptor pueda hacer la vuelta. ¿Vale? Y, ojo, y tiene que estar... Debería de estar en que cualquier lenguaje de programación y cualquiera que se conecte, un formato estándar en el que nos entendamos. Tanto el que emite como el que recibe. Las formas que hay, normalmente, pues, tenemos el JSON o JSON, dependiendo de cómo queráis, XML y binario. ¿Por qué el tema de binario? Si vas a transmitir fotos, puedes. No sé si das, pero puedes. Pero hay lenguaje de programación, que casi todos lo tienen. Java lo llama marsalizar, Python lo llama hacer un pickle, que básicamente consiste en... Tienes objetos en memoria con determinada información y dices, este objeto tal cual lo quiero enviar a otro lado. Entonces, ¿qué haces? Lo serializas, conviertes a partir de otra forma en un formato binario y lo envías. ¿Vale? Por lo que sea, no quieres el formato intermedio, pero sí necesitas transmitirlo de una forma u otra. Por eso decimos que es un formato binario. ¿Vale? Si... Entonces, fijaos, tenemos que tenemos un canal, ¿de acuerdo? De comunicación con un lenguaje... Bueno, un lenguaje, un formato intermedio que tiene los dos puntos. Y muy importante, fijaos, tenemos ahí que ese bloque ya está conectado a la red de alguna forma. Esos son tres puertos, es decir, el de abajo, 0MQ, puerto por defecto, entre medios, Redis, y el de arriba, RabbitMQ. ¿Vale? Si solo quedas con que están escuchando en TCP. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, llegando esto malo, muy malo, muy malo, muy malo. Fijaos, lleva gafas de sol y boina, tiene que ser malo. ¿De acuerdo? Y que no lo han quedado bien también. ¿Vale? Bueno, entonces, pues este malo, además es un malo giste, y tiene un PC del año latano, porque si te escojones le quitas los discos el 5 y un cuarto, ¿verdad? Y los lees. Entonces, ¿qué quiere hacer? Pues empieza normal a hacer un man in the middle, sin mucho más, o escuchar el canal de comunicación e interceptar la información. Hasta aquí, nada nuevo en el frente. Salvo que es un broker, el resto nada nuevo en el frente, ¿verdad? Y el malo, pues ya lo hace y está feliz. ¿Quién no iba a estar feliz con tantos XML? Estaba de fiesta con ellos. ¿Vale? Very well found anco. Entonces, ¿qué podríamos hacer con un broker injection? Si, fijaos, que lo que quiero transmitiros es que el broker injection es algo más que interceptar la comunicación. Es interceptar la comunicación y entenderla. Y entenderla y actuar en consecuencia, quiero decir. ¿Vale? Entonces, fijaos, podemos, si hacemos un mail, vamos a interceptar la información enviada, que es un correo enviado. Ah, pues bueno, será aquí, en dónde, el origen, todo ese tipo de cosas. Esto era encodeado, en JSON, como queráis. ¿Vale? Fijaos. Listerteras remotas. ¿Qué significa esto? Imaginaos que tenemos otras tres tareas más que antes. Vamos a enviar un correo, hacer una autenticación, enviar información al sistema de log, o enviar una alerta, sistema de detención, lo que queráis. A fin de cuentas, serán workers, ¿verdad? Que están esperando el enviar esa información para que ellos procesen. Pero, ¿qué es eso de enviar información? ¿Qué es tal? Es decir, cada mensaje que nosotros enviemos, en el fondo ellos se encargarán, ellos lo convertirán en una tarea, algo que ejecutarán, ¿verdad? Entonces, podemos listar tareas que van a ejecutarse, tareas remotas. Imaginaos, en este caso, podemos deducir cómo se ejecuta el proceso, los parámetros que tienen leyendo los mensajes. Fijaos, sí, se ve bien. Es decir, que podemos decir, en el parámetro 0 va una cadena, en el parámetro 1 irá otra cadena, es decir, log, es decir, ahora os enseñaré por qué, pero podemos leer los mensajes y tratar de deducir esto, qué parámetros aceptan de entrada, cada uno de nuestros workers. Ahora entenderemos por qué, ¿verdad? Entonces, podemos borrar tareas. Entonces, efectos prácticos, como os he dicho, una tarea es esto. Es un mensaje, ¿verdad? Fijaos, una tarea que es un mensaje que es mandar a lo que sea al sistema de detección e intrusión. Y otro que es, bueno, intentar autenticar a un usuario de forma asíncrona. Entonces, ¿qué sería borrar una tarea? Sería algo tan chorra como borrar el mensaje. Si borramos el mensaje, la tarea se va a tomar viento, ¿verdad? Y ojo, y esto puede parecer una gilipollez, pero si no te llega el mensaje al sistema de detección de alertas o al log, ya empezamos a tener un problema. Es decir, ya no estamos leyendo, sino además estamos interfiriendo. Entonces, ya empieza a ser un poco más gordo, ¿verdad? Y ya lo último y lo más chulo, joder, ¿y por qué no inyectamos tareas nuevas? Pues esto es a pedir, que es gratis, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos enviarle a nuestro jefe, que vos, arroba, company, de, haciéndonos pasar por user, lo que queramos un, hueles a tortuguera, que yo esto no sé por qué a los ingleses le sentará mal, pero yo, si alguien que me lo explique, me huele a tortuguera, digo, bueno, yo qué sé, eso a lo mejor se te ha ocurrido. Pero bueno, este mensaje, joder, pues no sé, será construido un mensaje adecuado y enviarlo al sitio adecuado para que se ejecute, ¿verdad? Se ejecuta y bueno, se envía el correo. Después de esto mola, porque después de esto probablemente despedirán a alguien, que ya no es cosa vuestra, ¿sabes? Pero bueno, ya podemos alterar, inyectar cosas nuevas ahí, ¿verdad? Fijaos, ya estamos hablando de cosas un poquito más chuncas, ¿verdad? Ya nos hemos quedado más o menos en lo que es un bloque de inyección. Entonces, vamos a jugar. Me he inventado una herramienta que se llama Enteletaur. ¿Alguno soy de Albacete aparte de Alex y yo? ¿No? Estamos conquistando el mundo, pero no os estoy dando cuenta, ¿vale? Enteletaur es una palabra en Albacete que significa así, enredar, trastear... Es que, a ver, tengo una lista de palabras de mi tierra, cada herramienta que saco la llamo así rara. ¿Vale? Bueno, eso es de historia. Entonces, Enteletaur es un broker inyector. Así, medio de botón gordo que permite hacer todo lo que os acabo de contar. Así que esto no se queda en paja mental, esto sí puedo hacer, ¿vale? Ok, y además lo presento aquí. No lo he liberado hasta ahora. Bueno, eso es lo que está muy chulo, es Open Source. ¿Y qué nos va a permitir? Pues lo que hemos dicho, inyectar tareas, listar tareas y procesos, borrar las tareas remotas, estar en información y detectar por qué se ha abierto. Es importante, ¿vale? Bueno, ese es el Xhub. No vayáis porque todavía no lo he subido, ¿vale? Podéis decir, se hace ilusión, pero no está subido todavía, ¿vale? Esta es la consola que queda muy guay. Y, bueno, antes de... Os voy a hacer demo, si no, esto no va a dar una mierda. Entonces, antes de hacer la demo, os voy a explicar el escenario que vamos a tener. Vamos a tener... Voy a simular un escenario de tal, porque esto queda feo. Hacerlo contra un sitio, no me voy a ir a la cárcel ni estar todo el día preocupado porque se me cae la pastilla de jabón. Así que... Oye, es un caramelito. En la cárcel, joder. Entonces, digo, bueno, me he montado un pequeño escenario simulando todo aquí en el PC un par de máquinas virtuales. ¿Qué he hecho? Bueno, me he inventado un hospital que se llama Pupita Sana. ¿No? Si va a un hospital... No sé si inspiraría confianza en ese hospital, pero al menos mola. Y dice, total, te van a hacer esperar igual, pero al menos te ríes. Bueno, hospital se llama Pupita Sana. Y tenemos una máquina, tenemos la aplicación web y el worker, ¿verdad? Y tenemos otra máquina que tiene los brokers, ¿vale? Y vamos a hacer una demo. Que aparte tengo la granta seca. Voy a hacer el cambio ya. Mientras que ahora tengo un peli de la pantalla. Cuántas mierdas, ¿eh? A ver. Os cuento qué estamos viendo. Es interesante ese detalle. ¿Vale? Bueno. Consola 1 tenemos en Teletahor el que va a hacer el mal. Consola 2 tenemos algo que nos genera información. Se llama Field Ready. Esperamos, lo que hace nos mete tareas en el broker para tener información Dumi. ¿Vale? Esto es la página web que ahora la enseño. Está hecha una página con Flask. No Flask. Flask. Framework de Python para hacer página web así de forma muy sencillita. Esto. Es el gestor de procesos. ¿Alguno cuando decís Celery? Python, Celery. ¿Os suena? ¿Suena? ¿Suena? Vale. Mi papa casi todo. Vale. ¿Qué es Celery? Celery básicamente es el que se encarga de levantar los workers, transmitir información de los brokers a los workers y distribuir todo ese tipo de cosas. Un framework en Python que se llama Celery que hace esas cosas. Ya está. Entonces, ¿por qué la arrancamos? Porque se encarga de ejecutar los workers y todo ese tipo de cosas. Lo que veis ahora lo ejecutaremos. Lo que veis aquí es la información de depuración que va haciendo, cuando recibe tareas, cuando tal, cuando estuve haciendo pruebas. Entonces, ya sabemos que aquí es el consumidor de los workers. Y ya lo último, tenemos el Redis. Sin más. Ponemos aquí el primero, voy a limpiar la información del Redis. Bueno, uso de brokers Redis. Yo creo que sin tuya tampoco es muy listo. Y ponemos el monitor. ¿Qué es el monitor? Pues, básicamente, que nos vaya diciendo lo que va pasando por ahí. Entonces, ahí mismo tenemos un Redis vacío. Entonces, lo primero, os he dicho que hay que detectar brokers abiertos. Vamos a ver, primero, pupitasana.com. Nos contesta la máquina. Es la IP que hemos dicho, 10-10-20. Soy un puto grasa hacer un pin, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a jugar con enteletahor. Hemos menos H, que fijaos que lo haga como guau, como alguien nazi, que da muy hacker. No puedes hacer una herramienta sin poner una cosa así, en plan, que se le sea a tu madre ticket. Jomen, esto perdes el tiempo. Bueno, entonces, fijaos, ¿qué queremos hacer? Fijaos que tenemos opciones. A ver, por aquí. Ahí, ¿veis? Que nos permite hacer como cosas gordas. Tareas en un escáner y Redis, que después lo putearemos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué queremos. A ponerle menos V para que nos vaya a hacer, para ver más cositas. ¿Veis? Y estas son las cosas que podemos hacer. ¿Os suenan? Los que os he dicho, ¿verdad? Listar tareas, tal, etcétera. Todo lo que hemos dicho. Pero, ojo, antes de eso, tenemos que localizar, ¿a quién cojones? Queremos, si rollo Homer, mira lo que quieres matar y lo matas con la pistola. Pues primero tenemos que saber a qué queremos petarnos. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a escanear. Deja de mandarme a tuis, cabrones. Ahora, después de que acabo, que me está vibrando aquí. ¿Vale? Entonces, fijaos. Muy chorra. Menos T, el target. ¿A quién quiere decir qué queremos hacer? Pues pupitasana.com barra 24. Se parece un poco la sintaxis a la NMAP, está hecho a DLD, ¿vale? Y queremos 40 hilos. Diréis, ¿esto ha hecho en Python y va a funcionar? Sí, no os preocupéis. ¿Vale? Va a funcionar, ¿verdad? Ah, vale. Espérate. Está funcionando, pero quiero que veas cómo va haciendo las cosas. Yo voy a poner incrementarle la verbosidad. ¿Vale? Hostia, ¿y esto en Python funciona bien? Sí, si sabes programar, sí. Dices, ¿con hilos? Bueno, ya sabes que Python y los hilos como Real Madrid Barça, ¿sabes? Que te dicen que sí, pero es una mentira cochina que te cagas. ¿Vale? Entonces, pero fijaos, lo que nos importa es que no se ha detectado. Oye, ¿cuánto te van a hacer un barra 24? Hasta lo tanto, ¿verdad? ¿Te ha acabado? Os animo después a que lo hagáis con un barra 16 con algún juego raro. ¿Vale? Yo lo he hecho. Después os enseño los resultados y me da tiempo. Que hay un cojón de sitios abiertos con los que jugar. Bueno, vamos al tema. Fijaos, 10-10-0-10. ¿Qué es el target? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver si eso... Ahí sabemos que está los workers. Vamos a empezar a... ¿Qué haréis vosotros primero? Primero, vamos a ver que me liste las tareas. Si no ponemos lo que queremos matar, ¿verdad? Me dice, no hay nada. Claro, se me va a limpiar el Reddit. ¿Qué cojones va a haber? ¿Vale? Entonces, por eso tengo aquí pendiente el ZilReddit. Que lo que hace es enviar un montón de tareas de enviar correos electrónicos. Aunque hay una de Markov y eso para que pareja son personas. Pero que no, que es que ni personas ni pollas. Entonces, fijaos. Esto se queda a la espera y en el momento que detecta las tareas, se para y dice, estas son las tareas. Fijaos qué chulo. Nos ha dicho que tenemos una tarea que se llama así, que uno hace una suma y otro envía un mail. Y como a mí os lo creéis, no, ¿vale? Porque yo soy muy incrédulo. Os voy a enseñar el código que hace esto. Sin muchas historias, ¿vale? Solamente por encima. Este es el código de Enteletao. Y yo creo que supongo que os interesa más bien poco. ¿Vale? Bueno, aquí veis, esto es para enviar tareas. Solamente enviamos 10 tareas de cada tipo. No tiene mucho más. ¿Vale? Y lo último. Que es, ¿qué pasa? No os preocupéis si no sabéis esto qué cojones significan. No solamente nos interesa saber esto. ¿Vale? Que en Feleri se defiende una tarea con arrobatash, como sea. Y fijaos en una opción que suma, acepta parámetros A y B, que serán dos enteros. ¿Verdad? Y send mail, acepta el to, el subject y el content. Que el sentido común nos dice que serán cadenas de texto. Y fijaos lo que nos ha dicho Enteletaoor. Nos ha dicho Enteletaoor que son números y que no es de texto. ¿Cómo lo sabe? Básicamente prueba error. Empieza a hacer ciertas pruebas hasta que descubre los tipos de parámetros. Porque podemos saber la posición, pero no cómo se llama el parámetro en código de programación. Por razones obvias. Porque esto nos hace un reversing. ¿Vale? Entonces, fijaos, por eso decía lo de la posición es importante. Joder, ya hemos listado las tareas. Qué guay, ¿no? Esto ya empieza a molar. Venga, que me subo arriba yo solo. Que vengo arriba. Después de eso, ¿qué haríais? Joder, pues yo otro no sé. Pero a mí me mola el rollo de... Vamos a hacer un rauda. Hostia, qué bueno, ¿no? Fijaos. Parámetro 0, ¿a quién? El parámetro 1, esto suena al subject, ¿verdad? Y el parámetro 2, el contenido. Hostia, hemos liado las tareas remotas. Esto ya empieza a molar esto más, ¿verdad? Bueno, después de tareas remotas, ¿con qué más podemos jugar? Bueno, podemos borrarlas. ¿Para qué? Para putear, sin más, porque tampoco vale para mucho más. Pero, joder. No nos pagan por pensar bien, ¿sabes? Si os pensáis bien, nos podéis dedicar al tema de hacking. Dedicados a otra cosa. Remove, ¿vale? Y ojo, importante detalle que quiero enseñar. Fijaos el Redis, que está aquí. Como el monitor, que está recibiendo toda la información, tareas, tal, etc. Porque lo estamos usando de broker, ¿vale? Ahora, ahí estamos. Entonces, fijaos. Borrar. De momento no lo implementé, pero si dice borrar, se lo borra todo. Las tareas. Le digo, pues, si os da por usarlo, que estéis avisados. Todas las tareas borradas. Fijaos el Redis. Drop, 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 drop. Bueno, y si listamos otra de las tareas, un Rodamp. Y nada, obviamente. Ahora lo hemos cepillado. ¿Vale? Fijaos. Qué guay. ¿Verdad? Y yo lo último que os he prometido es que se puedan inyectar tareas nuevas, ¿verdad? Bueno, antes de inyectar tareas, quiero que veáis que esto de verdad funciona. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a rearrancar la web. Vamos a arrancar los workers. Celery, vamos. Fijaos. ¿Qué pone aquí? Se queda esperando. Fijaos aquí que detecta dos tareas. ¿Veis? Tarea uno, enviar. Y tareas otra. Nos vamos a la web. De pupitasana. ¿A qué mola? Pupitasana. Y dice, venga, quiero enviar un correo. Pues me lo voy a enviar con asuntos. Yo no sé de pensar mucho. Y me lo envío a mi dirección friki. Hacemos un submit. Hostia, qué da puta madre. Pupitasana. Ah, claro. Es que si no arranco el servidor web, a lo mejor. Se hace complicado, ¿verdad? Vale, ya está arrancado. Volvemos. One more time. De momento, no envía el correo. Os enseño un poquito el código. Yo digo, es decir, fijaos, tengo el simulator a true. ¿Vale? No dice que envía una tareta, pero fijaos, si lo quito, envía el correo de verdad. Ahora, si queréis, hacemos la demo y enviamos un correo a Roma, por ejemplo. Que antes, muy amablemente, ha dicho que no le importa. ¿Vale? Entonces, fijaos. Enviamos un correo. Y esto ha hecho cosas. Pero lo que nos interesa es que si vamos aquí, veis que... Pone que se ha enviado un correo. O sea, ha recibido la tarea, la está ejecutando. Y Redis, que ha recibido cosas. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos recibido información. Ahora. Ahora. ¿Por qué os lo pongo esto? Para cuando veáis que cuando inyecto una tarea funciona. ¿Vale? Ahora. Voy a parar el consumidor para no coger el acondicionado de carrera. Porque si yo intento leer las tareas y otro me las va consumiendo en escenario real, sí. Pero esto todo es simulado. ¿Vale? Entonces, vamos otra vez. Voy a volver a llenarlo de información y voy a listar otra vez las tareas. ¿Vale? ¿Vale? Ya las tenemos listadas. Ahora, fijaos. Esto nos daba más cositas. ¿Qué es? Menoste. Teamplate. ¿Qué coño es esto de Teamplate? Lo que hace nos genera una plantilla, un fichero de plantilla, que nosotros rellenaremos. Y va a generar la plantilla con la que nosotros vamos a cambiar esos datos y reinyectar la tarea. ¿Vale? Vamos a verlo. Entonces, fijaos. Yo quiero, he dicho, que genera... Quiero enviar una plantilla, por ejemplo, vamos a llamarla Teamplate. ¿Vale? Te genera un y si no le pones extensiones, te lo pones. ¿Vale? Y después decimos, tienes aquí la opción menos f. Por aquí la tenéis, ¿verdad? Para que no me genere plantilla de todo, solamente queremos una cosa. ¿De qué queremos? Pues, menos f de task send mail. Y dice, ¿te genera una plantilla ahí? Vamos a verlo. A ver qué pijo pone ahí. Vamos a identarlo. Fijaos. Posición cero. Ya sabemos lo que es, porque vamos a analizar los correos, ¿verdad? Mirar una cosa y la otra. Obviamente aquí entra la lógica humana. ¿De acuerdo? Si me ponen posición cero, sabemos qué es, a quién. Lo voy a enviar a mí. Y, ahora te mando que rorroma, tú no te preocupes. El asunto. Y el cuerpo. Lo guardamos. Control-S, no he hecho nada más. ¿Veis? Y ahora, lo podríamos picar a mano, pero si esto no se porta a la plantilla, es mucho más fácil, ¿verdad? Le tengo que picar la plantilla a mano. Entonces, lo siguiente, inyectar tarea. Vamos a hacer el comando inject. ¿Verdad? Y me dice, ¿el fichero dónde están las tareas? Lo llamo así, ¿verdad? Ojo, antes de inyectar lo que voy a hacer, porque si ahora enciendo los workers, hemos inyectado información nube y van a empezar a trabajar como cabrones. ¿Vale? Entonces, antes de nada, lo que voy a hacer va a ser limpiar el Redis, pero insisto, para que la demos salga mejor. Sin más. Lo limpio. Lo voy a poner a monitor. Y vuelvo a arrancar el Celer, para que se quede escuchando tareas. Lo tengo en cuanto a esto dentro de un simulado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué hago? Inyecto tareas. Cataclass. ¡Joder! Dice, envía la tarea 1. El Redis la ha recibido. Y, joder, también la ha recibido el Celer. Tenemos que enviar un correo. Ya despedirán a alguien. Esa no es cosa nuestra. El caso es que se ha recibido el correo. Veis, fijaos, ya se ha enviado. Esto mola, ¿no? ¿Queréis que le enviamos un correo a Román? ¿Te enviamos un correo? A enviarle un correo a Román, ¿por qué no? Venga. Primero voy a hacer una cosa, que va a ser quitar el modo simulación. ¿Vale? Quitamos el modo simulación. Apago Celer y rearranco para que coja las opciones nuevas, ¿verdad? Ahora lo que enviemos, se enviará de verdad. Y modifico la plantilla. Vamos a ver. ¿A quién? Erramire.arroba.route. ¿Así? Vale. No, no, no. Aquí, ni insultad nada. Paga caña. Yo con eso soy feliz. ¿Vale? Bueno, ya tenemos esto. Y ahora vamos a inyectarlo. Es gratis, coño. Vamos a inyectarlo. Entonces, llega la tarea y si tengo internet y todo va bien, a Román deberá llegarle un correo. Ahora la pregunta es, ¿tendrá internet para que se te envíe el correo? En teoría deberá haberte llegado. Bueno. No ha llegado todavía porque, fijaos, cuando llega el correo deberá ir mostrando por pantalla un print, el correo enviado, tal, no sé qué. Si no se envía es por tema de la conexión que estoy con móvil, ¿vale? Uy, hechas. Bueno, no va a perder más tiempo. Pero, fijaos, en el fondo nos da igual. Es decir, estamos enviando información. Es decir, visto que recibe la tarea, cambia la información una a otra. Es decir, lo que nos interesa es que la tarea se recibe y se ejecuta. Eso es así que lo hemos visto, ¿verdad? ¿Vale? Me da mi Román que no va a enviar el correo o esto. Ni de coña. A lo mejor te llega esta noche. ¿Sabes? Entonces, pero lo de las cañas, vale. Yo me dejo querer. Vale. Ok. Entonces, bueno. ¿Hemos hecho todo lo que decíamos o no lo hemos hecho? Guay. Y ojo, la herramienta es casi de botón gordo, ¿verdad? No sé si sois conscientes de la magnitud de esto, la que podéis liar. Podéis liar gordísima. ¿Vale? Entonces, como me quedan cinco minutos, voy a seguir con la siguiente. ¡Demos acabada! Aplaudirle algo, coño. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Cómo sois? Venga. Seguimos. Bueno, después de putear los brokers, sabemos que hay algo más que brokers. Sabemos, un Redis os he dicho que hace más cosas, ¿verdad? Si vamos a entrar en Redis, porque los otros, de una forma u otra, son cosas de mensajería o broker. Pero Redis, Redis da más juego. ¿Qué coño? Entonces, cosas que hace Redis y para lo que se usan. Es decir, por ejemplo, almacenamiento distribuido de caché. Una base de datos no SQL cuando no necesitáis mucho, no le falta un mongo, por ejemplo. Almacenar sistema de caché, cachés estáticos, tanto de base de datos como de, por ejemplo, HTML, lo que queráis. Es decir, hay un montonazo de usos. ¿Vale? Entonces, nos vamos a centrar, por ejemplo, en el sistema de estático de caché. Entonces, fijaos, este es el modelo normal que tendríamos con nuestra web, una infraestructura que tenemos. Nuestra web, Pupitasana, que ya está en el top 5 de las agencias de salud, ¿verdad? Una aplicación web y un sistema donde están los estáticos. Me da igual que sean discos locales, tal, lo pongo ahí para que se vea claro. ¿Vale? Y otro sistema donde están las bases de datos. ¿Vale? Bueno, tenemos Acacio, ¿vale? Que nos han puesto muy bien de la cabeza, pero mola el dibujo. Entonces, Acacio es, ¿qué hace? Hace una petición al servidor web. Y el servidor web hace lo normal. Pide información estática, pide información a base de datos, ¿verdad? Y construye la página web y se la envía a Acacio. ¿Vale? Esto se ha empalado. Bueno, ¿qué problema de esto? Que el acceso a base de datos y el acceso a disco, me da igual el que sea, es muy costoso. Entonces, lo suyo es reducir esto. Si no estoy con nada nuevo, es un sistema de caché, pero con Redis. ¿Vale? Entonces, ¿por qué qué pasa? Si esto nos llega a un flujo brutal de información, como todos los colegas anormales de Acacio, ¿vale? ¿Qué pasará? Que tenemos el throughput, se incrementa y probablemente se diminue el rendimiento si no tiramos el sitio. ¿Vale? Hasta aquí, nadando y ponen frente. Entonces, generamos un cuello de botella. Entonces, aquí donde nos viene Redis es echarnos un cable. ¿Vale? Entonces, tenemos a los anormales. Los anormales, en lugar de ir por la información a los estáticos y demás, ¿de acuerdo? Como sería así, la primera petición que hace, sistema de caché, se va a Redis y cachea en Redis, deja una copia de lo que se recibe. Porque, insisto, caché. No tiene mucho más. ¿Vale? Pero las preguntas podemos hacer, no sé si os pasa. Vale. Si metemos, quitamos cuello de botella, metemos otro, que es Redis. Joder, no sea cuello de botella. Dice, bueno, si usamos el Redis Benchmark, que es la herramienta integrada que llega a Redis, fijaos qué resultado nos da. Es decir, estos que con un PC tienen 12 mega de RAM, súper cutre. ¿Vale? Es decir, tenemos 10.000 peticiones en menos de un cuarto de segundo, 1.000 conexiones concurrentes y enviados más de 47.000 peticiones por segundo. Cuántos números, ¿verdad? Otro no sé si os pasa, pero esto es mucho o poco. Esto es como te dicen, el político ha robado millones. Sí, yo sé que ha robado muchos para partir de la crisma. Pero llega a putotas cantidades que se me va, ya no sé si esto es mucho o poco. ¿Verdad? Entonces, vamos a cuantificar esto. Entonces, esta es una web que me inventé, bueno, que me inventé, pero que me encontré, que me quedé un poco, me llamó la atención, que se dedica básicamente a medir cosas de Internet. Cuántos tweets pasan por segundo, el tráfico, a lo mejor es un random se lo inventa. Pero bueno, yo confío en que no y que es relativamente cierto. Según esto, dice que Google tiene 53.000 peticiones por segundo. Bueno, algo más. ¿Vale? Si lo juntamos con las 40 y pico mil, obviamente, esta relación está así un poco burda, pero bueno, para que os hagáis una idea de que, joder, de que... De que mola, es decir, que no es un rendimiento chorra que nos da Redis, que va bien. ¿Vale? Entonces, si hacemos que Redis, asumimos que va bien y lo usamos como caché. ¿Vale? Tu caché, mi caché, por ti, me da por mí, que más da, ¿vale? Bueno, vamos a envenenar Redis, un sistema de caché, ¿por qué no envenenarlo igual a cualquier otra cosa? ¿Vale? Vamos a explicar un poquito más el escenario. Se lo hacemos un poquito más pequeño y entramos aquí en juego un malo, muy malo, muy malo, muy malo. ¿Ya acordaos? La boina, eso implica que eres malo. ¿De acuerdo? Y quiere envenenar el sistema de Redis, objetivamente, lo que haría, acceder a Redis, lo convierte en una cosita así roja, ¿de acuerdo? Y ya directamente la página envenenada se la come Acacio, que Acacio se enterará o no, y se entera, se le quedará porque el fake a las gilipollas. No, antes no se va a enterar, pero si eres malo, se le abra yo la cara, tonto. Bueno, ¿vale? Un envenenamiento conceptualmente normal. ¿Vale? Y ahora, más vemos. La pregunta es, ¿y esto? Bueno, lo mismo, ¿funciona, no funciona? ¿Qué creéis? Bueno, para estas cosas, ¿qué he hecho? Tenemos, por partes, tenemos en Teletahor, ¿vale? Que os acordáis que una de las cosas que tenía era opciones para redes. Y, hostia, mirad qué cosas más chulas. Conectado, Doom, Info, Disconnect, Discover, Debes y caché. ¿Esas cosas suenan a mala virgen? Todas, vamos. Entonces, para simular esto, PupitaSana, que es nuestro querido colega de PupitaSana, ¿verdad? Le hemos, voy a parar y voy a arrancar para que se resete, voy a resetear todo, voy a parar, esto está parado. Voy a resetear Celery, ¿vale? Para partir de cero. Celery y Redis, perdonadme. Y reseteo la web, ¿vale? Entonces, PupitaSana tiene un sistema de caché que cada petición, bueno, va a dar redundancia a la caché. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos? Queremos envenenar esa caché. Obvio. Entonces, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Digo, joder. Y ya sabemos que en ese host hay un Redis. Pues, vamos a ver, ¿habrá caché en ese sistema? A ver, así. Redis, me falta el esto. Bueno, no, ¿qué coño? Va a empezar poco a poco. ¿Qué os parece si empezamos a atacar directamente a Redis y sacar cositas? Véase. Hostia, ¿qué he hecho? He escrito info y ya me he conectado a Redis y estoy extrayendo información. Y dice, qué mierda, sí, joder, pero aquí hay ruta de sistema. ¿Veis? Y aquí hay cosas chulas. ¿Vale? Es que ahora que he hecho mejor para el último porque es lo más visto, se mola más. ¿Vale? Entonces, hostia, esa es más información. Pero, pero... ¿Y esto de conecte? ¿Qué cojones será? Hostia, mira qué guapo. Hay conectado dos sitios. Uno probablemente será la propia conexión de Enteletaur. Otra conexión será Pupita Sana. Y la que más me mola, que es la 127.0001. ¿Sabéis quién va a ser? El monitor. Porque a fin de cuentas está conectado a Redis local, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a hacer el mal, que a mí tanto bien me aburre. Entonces, ¿qué es lo primero que queréis hacer? ¿Qué se os ocurre? Vamos a putear. ¿Y si desconectamos gente? ¿Pensáis que podríamos desconectar gente? Vamos a ver. Ustedes tienen un opción de Disconnect que no dice abajo. Menos C, cliente. Bueno, ¿qué queremos que no está? Yo por defecto no tengo nada en contra del examen, pero cuando estoy rompiendo cosas me molestan. ¿Vale? Así que vamos a echarlo. Copiamos, ¿verdad? Ahí, que se va. Decimos, quiero desconectar. Toma ya. Fijaos. Nos ha tirado la conexión. Desde remoto. Hostia, qué chungo. Ahora decís, ¿os conformáis con eso? Ni de coña. Yo quiero destruir el mundo. Me lo quiero cepillar a todos. A tomar por culo a todo Cristo. Todos desconectados. Hostia, qué bueno, ¿no? Ahora si imaginas en el sistema de caché que os he hecho de los estáticos y demás. Si hay un Redis que lo podemos acceder remotamente, empezamos a tirarle y desconectar las sesiones. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que le quitamos el caché. Si le obligaremos a acceder a disco, le obligaremos a tal. E indirectamente podemos provocarle una delegación de servicio. Hostia, qué chungo, ¿verdad? Esto ya que vamos hablando más. ¿Vale? Venga. Me he quedado cinco minutos y me he quedado cuatro transparencias web para poner. Entonces, como lo hemos tirado a todos, vamos a resetear, ¿vale? Vamos a hacerle una petición para que nos cache algo y decimos, venga, lo último. Vamos a hacer un dump de la caché. ¿Vale? Menos T, 10, 10. Joder, se nos vuelca la caché tal cual. El contenido. ¿Verdad? Hostia, esto ya empieza a ser todavía más chungo. Dices, ¿y esto cómo lo sabe? Joder. Pues porque, bueno, internamente en Deletahora hace una serie de búsquedas hasta que encuentra claves de caché. ¿Vale? Ya empezamos, todavía dices, hostia, esto no me ha vuelto de tuerca. Bueno, y ya lo último, que me la guardaba ahí en plan, que esta ya se os va a quedar el culo torcido, con perdón. ¿Vale? Entonces, ready. ¿Y si pudieran modificar la caché? En remoto. Pues todos a tener mala idea. Yo que tengo mala idea. Bueno, decimos, fijaos, como yo soy muy hijo de mi madre, menos P, Poison, activamos el envenenamiento. Y esto qué mierda hace, ¿verdad? Si no le decimos nada más, envenenada. Y diré, ¿y esto qué mierda ha hecho? Vamos a ver. Recargo. Joder, me he inyectado un cross-site, eres vulnerable a Broker Injection. Pero esto no es todo, amigos. Si se compra ahora, bueno. Y podemos seguir haciendo más cosas. ¿Qué podemos seguir haciendo? Dices, es que a mí eso, con perdón, me la suda un poco. Vamos a resetear para que empecemos con una caché limpia, ¿vale? Digo, venga, payload. Dicimos, yo quiero cambiar ese payload. Lo tengo copiado aquí. Vale, venga. Yo quiero inyectar eso, ¿por qué no? Pues venga. List caché no phone. Que todo recarga, si no, solo caché la primera vez, ¿vale? Cache, ta, ta, ta. Es que tengo que decir lo que quiero hacer, si no está mal. Tengo que decirle, a ver, activar la inyección. Coño, envenenada. Hostia. Say cheers. Hay más. Si hay dos opciones más, y ya dejamos de jugar. Venga, lo último que decimos, bueno, es que mi fichero es muy largo, muy largo, muy largo, no lo puedo meter en línea de comando, ¿verdad? Ahora, activamos, ya sabéis, activamos esto. Y payload file. No le voy a enseñar, porque es más gracioso si lo veis directamente. ¿Vale? Entonces. Ala. Solamente hemos emitido otro javascript. Tampoco pensé que hemos hecho más, ¿vale? Y ya lo último de lo último de lo último, es decir, pues ya me pongo la caché, pues me peto la web, joder. Y dices, hacer un desfix en condiciones, ¿o no? Pues bueno, pues venga, activamos el tal y dices, replace. HTML. Nuevo HTML. Hostia, qué chungo. Cambiada la web. Hasta aquí la demo. Voy a acabar las transparencias, que me queda cero y coma. Dos minutos. Venga, voy a estar hostia. Bueno, fijaos qué chulo, cuánta maldad hay en el mundo, ¿vale? Venga. Entonces, conclusiones de todo esto. Obviamente, que el flujo normal de conectarte a internet esté del malo, pero claro. ¿Avanzas? Vale. Pero si sacamos el ready, o el broker que sea, escuchando en algo público, y abierto, importante lo de abierto. Esto no es un fallo de ready, ni un fallo de tal, es un fallo de mala configuración. ¿Vale? Por Dios, un usuario y contraseña, y quita todas las cosas por defecto. Después lo leéis. ¿Vale? Y ya lo último lo voy a ir a acabar. Locuras. ¿Y si usamos la herramienta de presentar a un Rafi Fran el otro día? ¿Verdad? Es decir, estas fotos son las que tiene. Yo sé la huella, no me lo he inventado. Son de estas cosas. Son las que si ves el above me, vas así. Digo, sí, pues se lo voy a sacar listos. ¿Vale? Esta es porque me dijo, Fran, si pones una foto que salga serio, te dice, te invito a una cerveza. ¿Me debes una cerveza? ¿Vale? Es decir, fijaos cantidad de resultados, pero, ojo, locura 2, en plan paja mental. 0MQ se usa para sistemas Storm, para la comunicación entre ellas. ¿Acordaos? Que en Teletabón funciona para 0MQ, ¿vale? Y Storm se usa muy mucho para sistemas de análisis de stock, de bolsa. Sistema bancario. Sistema de acciones, ¿verdad? Joder. Y si proporcionamos información incorrecta en ese sistema, los analistas que interpretan esa información, podemos alterar o modificar sus conclusiones. Después de lo que hemos visto, no es tan descabellado, ¿verdad? En absoluto. O sea, me tenemos que encontrar el punto de inyección. En ese caso, en plan paja mental, podemos llegar incluso a afectar al sistema financiero. ¿Por qué no? Fijaos que esto yo lo ponga así, en plan catastrofista. Mi seno imposible, uy, no. Es jungla de Crystal 4, no la veáis, pero es viable o no es viable, después de lo que acabamos de ver. ¿Vale? Después de esto ya, preguntas. Román, ¿te muestro para preguntas? No, ¿verdad? Bueno, si no estaré por ahí, me decís cualquier cosa. Plan, guapo, queremos tu broker, ¿sabes? ¿No? Venga, que no quiero quitartele tiempo a Danito. Tranquilo, que tienes tiempo. Ah, vale. Dani, en principio, el riesgo principal de esto es que este... Ah, donde está, levanta la mano. Ah, vale. Es que este es puesto en Internet, que no debería estar expuesto a Internet, ¿no? Debería ser un servicio interno. Siendo un servicio interno, por ejemplo, ¿tú consideras que esto también debería tener una medida de seguridad del tipo, autenticación fuerte, por ejemplo, que fuera cifrado, o al final este tipo de sistemas internamente deben funcionar libremente? Yo, opinión personal, creo que sí. Porque, fíjate, si encontramos una máquina vulnerable para acceder a tu red, te peto el Redis igual. ¿Sabes? Por ya dentro de la red, hay otros riesgos mayores. Sí, que dentro de la red la puedes liar de mil millones de formas, pero probablemente la base de datos está todo el resto sí que pondrás medida de securización. Pero como dices, no, como el Redis o lo que sea, está en red interna ya y dices, no hago nada más. Entonces, aplicar al menos las mismas medidas. Vale, ¿y estos sistemas ya implementan esas medidas de seguridad? Es decir, si se quieren utilizar, ¿se pueden utilizar o no está pensado para tener medidas de seguridad? Pues mira, si veis a la página, por ejemplo, de Redis, el autor dice que no está pensado para medidas de seguridad, pero sí que te dice que, por ejemplo, que te deja ponerle contraseña, te deja ponerle SSL. ¿Vale? Ya con que le pongas eso, no es poco. Es decir, ya se limita bastante. Ok, gracias. ¿Más preguntas? No veo manos. Allí veo una arriba. El señor del tiempo. Buenas. Yo, es más un comentario. Es que antes, cuando he visto que estabas mandando los correos... Sí. Bueno, sabes que lo de Jujas es palabra patentada valenciana, no de Albacete, ¿no? Pero venga, te dejaremos usar. Te lo pongo a cola, nene, no te preocupes. Preguntas. Ahí hay otra. Me aprovecho y voy haciendo yo una. ¿Por qué no le metes un módulo de fuerza bruta de contraseñas ya también? Porque no me da tiempo a picarlo. No es por otro motivo. Y a ojo, dime un número de sitios que hayas encontrado poisoneables. A ojo. A ojo, no te lo enseño. Pues a ojo, en un barra 16 de un proveedor muy grande, más de 300. Y ahí a esos les metes un módulo. Ojo, claro. Y anchas castillas. Y de hecho, yo he puesto la imagen de M.R. Locker, de Fran y demás, porque antes hablamos y me dijeron, vamos a cambiar estos puertos, porque los targets que ellos encuentran, la mayoría son todos vulnerables. Pero ya os digo que hacéis un barra 16, al proveedor que a más rabia os ve yo lo pasé este. Hola. Hola. Enhorabuena por la charla. Lo primero. Y te quería preguntar, me imagino que la herramienta con SSL no funcione bien, ¿no? O ahora mismo. Pues para serte franco, no lo pruebas. Si te digo algo, vas a alimentarme. No lo sé, de verdad, no lo sé. Igual que me dijeron, IPV, si ha funcionado. La verdad es que no tengo ni putida, porque te hace otra cosa. Vale, te lo decía porque se me había ocurrido la idea de que si en medio metes un SSL strip, a lo mejor combinando las dos cosas, te puede valer, ¿sabes? A ver, en el fondo, si la conexión SSL, tú te conectas por SSL, si el problema es que está abierto. Si está abierto de establecer la comunicación por el canal SSL, te lo dumpeas igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es verdad. No, es decir, no está... A ver, la de Redis probablemente sí funcionara por SSL, porque la librería interna funciona con SSL. Lo del tema de brokers, probablemente no. Bueno, la verdad es que no lo sé, pero algo me dice que no. La verdad es que no lo he probado, no lo sé. Yo iba a pijos acá para ver que me hubiera tiempo tenerla codeada. Vale, sí. Perdóname mientras esto ya... La última pregunta arriba. Sí, sí, sí. Hola. Está, está, sí, no, vale. Bueno, enhorabuena, en primer lugar, me ha gustado mucho. Decías que, bueno, tú de alguna manera lo has bautizado esto, le has dado un nombre, pero que la idea del MQ Injection no era tuya. No sé si podrías dar alguna referencia cuando empezó esto a surgir o... Sí, sí, sí. A ver, no es que no fuera mía, sino que he encontrado algún redilay raro en internet que decían, pues sí, sí, sacamos las cosas de un broker. Pero ya, hay que decir que alguien se le ocurre esa paja mental antes que a mí, pero no he visto ni POC siquiera. Yo conozco casos de gente... Muchas gracias. Que ha hecho inyección en IBM MQ Series, en una entidad financiera muy grande, transfiriéndose millones de euros a una cuenta, simplemente poniendo mensajes. Está bien. ¿Vale? Hay muchos casos por ahí. Venga. ¿Lo enseña rápido? No, estoy intentando pusear al repo, sin más que el código. Pues he dicho que tal, digo, que mejor... Joder, qué de puta madre. Sí, sí. Que mejor que pusearlo en directo, ¿verdad? Liberado en directo la tool. Sí. Y mírame lo que dejé... Mira que trabajo con git, pero es que se me sigue atascando, macho. Yo lo tengo scripteado todo, botón gordo. Mira, para que no quiero entretenerme más, en el sitio lo comiteo, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y una de las cosas más subiosos estoy, que le he escrito una pedazo de documentación que os caguéis la pata abajo. ¿Vale? Tenéis todo desde... A ver. A ver. Ahí. Está absolutamente todo explicado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Como yo sé que estáis los que resistí por toda vuestra fuerza, esa héroe de Python 2, funciona en Python 2 y en Python 3, ¿vale? No lo sé, me ha costado de ayuda que funcionen los dos sitios, pero funcionan los dos sitios. Tenéis ahí. Absolutamente todo, todo, todo explicado for dummies. ¿Vale? Cuando lo comité hay un enlace en el kit para la documentación. Esto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Dani. Gracias. Gracias.